Bienvenidos a la plataforma TodoPogreSQL donde tenéis toda la formación relacionada sobre este sistema gestor de base de datos Como vemos, aquí tenemos el acceso a todos estos cursos que tendréis disponible una vez que tengamos la suscripción mensual o la suscripción anual Entonces, vamos a la pestaña de acceso para acceder con nuestra cuenta de usuario Accedemos con nuestro nombre de usuario y esa contraseña que nosotros le hayamos indicado y ya estamos en la intranet, directamente nos aparece en este apartado Para aquellos suscriptores que seáis únicamente gratuitos aquí tenéis todo ese contenido premium y podéis probar estos vídeos que son relacionados con algunos de los cursos que tenemos en toda la plataforma Tenemos vídeos para las diferencias de los DML, DL y DL y DCL También cómo crear usuarios y una Maset Cloud sobre el particionamiento Además también tenéis un script personalizado para iniciar automáticamente nuestro servidor de PostgreSQL En el caso de que hayamos hecho la versión compilada Bien, el resto de usuarios, de suscriptores, los que sois de pago Pues aquí tenéis también todos esos cursos ¿Vale? Todos estos que hemos visto Todos estos 34 cursos que tenemos en estos momentos Y que pues cada mes irán saliendo nuevos cursos Y tenéis la pestaña de soporte Donde aquí podéis escribir vuestras dudas Y pues un profesional experto en PostgreSQL Os responderán todas aquellas dudas que tengáis También si queréis nuevos cursos O un curso personalizado por vuestras necesidades Pues aquí es donde podéis pediros ese curso ¿Vale? Entonces, cuantos más recomendaciones Opiniones sobre nuevos cursos Pues si es posible se irán realizando E irán saliendo también a lo largo de los meses ¿Vale? O cualquier duda que tengáis Sobre acerca de la plataforma Aquí tenéis ese soporte para poder Poneros en contacto con nosotros Bien, si nos vamos al apartado de mi perfil Aquí tenéis para cambiar vuestro nombre Si fuese necesario También la dirección de correo O la contraseña ¿Vale? Aquí podemos cambiar todos esos datos De contacto de vuestro perfil También tenéis el apartado de suscripción Donde pues podéis actualizar O cambiar de vuestra suscripción En el caso que fuese una suscripción gratuita Por ejemplo, cambiar a una mensual O por ejemplo, a una de anual ¿No? Entonces, aquí pues veremos Las diferentes suscripciones Que tenéis disponibles Y que podéis cambiar También si os queréis dar de baja Que sería una pena Pues, como digo Cada mes se saldrán nuevos cursos Entonces perderíais la posibilidad De ver esos nuevos cursos Que tuviésemos En los próximos meses Aquí tenéis la pestaña de cancelación Donde directamente pues Aceptamos Esta ventana Y ya pues Se cancelaría nuestra suscripción Una vez que Habéis cancelado Podéis seguir Disfrutando sobre Nuestros cursos Hasta que ya pues Se termine lo que es El mes correspondiente Es decir Si por ejemplo Habéis hecho el pago Hoy día 18 Pues Hasta el 18 del mes que viene Podéis Seguir utilizándolo Nuestra plataforma Hasta que Llegue esa fecha Entonces Si cancelamos La suscripción Ya directamente Lo podremos seguir Utilizando Pero Como vemos Ya está cancelado Podemos Actualizarlo Es decir Renovarlo Mejor dicho ¿Vale? Si le damos Pues Tendríamos que volver A realizar ese pago Pero Podríamos seguir Utilizando Durante este mes Correspondiente Pues Todos Estos Cursos Que tenemos Disponible ¿Vale? Aquí están Esos cursos Más ordenado Por Carreras ¿Vale? Para orientaros Un poco Hacia donde Seguir Con esa Dinámica Entonces Aquí podéis Acceder A cada Curso Correspondiente Donde pues Dependiendo De cada Curso Tendréis De 5 A 10 Clases Y podréis Pues Disfrutar De todo Su contenido Así pues Muchísimas Gracias A todos Vosotros Por Hacer Posible Esta Plataforma Y Os dejo Que sigáis Formándose En este Gran Gestor De base De datos Pogre SQL Hasta Luego